Baby, yo sé que tú dijiste que tú estabas muy feliz sola Pero a mí me cuesta creer, no voy a andar hasta matar dos playlists Y en lo que me hablaste y lloraste el mensaje, estás sola Casi ser lindo, estás sola Luce como que estás soltero, más seguridad con la que se me vela Sorry, parece que no andas con pesquero, pero nunca me sola Siempre te apela y subí tú y busco a alguien igual Que no olvides que le trató mal, mami Por eso siempre me tiré más brujas con la excusa de que quieres chingar Pero a papá renta, no sé como que estás soltero, más seguridad con la que se me vela Sorry, parece que no andas con pesquero, pero nunca me sola Siempre te apela y subí tú y busco a alguien igual Que no olvides que le trató mal, mami Por eso siempre me tiré más brujas con la excusa de que quieres chingar Pero a papá renta, yo me paso deseando que tengamos un reencuentro Pero es que no te encuentro, como es que somos tan iguales Siendo por los opuestos, aunque no te escribas no te suelto Y si el amor es una guerra me quedé sin municiones Hacerte daño nunca estuve en mis opciones Fue sin querer, no fueron mis intenciones Tú eres la causante de todas mis depresiones Y tú me avisas y ya a la hora que sea yo paso a buscarte Y si te sientes culpable tú me tiras baby, puedo castigarte